Música Sean todos bienvenidos nuevamente a nuestras clases virtuales de música. En el día de hoy vamos a tener la maravillosa oportunidad de analizar las tonalidades y de donde surgen los sostenidos para las tonalidades. En el día de hoy vamos a analizar algo que se llama el círculo de quintas y vamos a empezar también con las notas, con el cifrado. Entonces empezamos. Bienvenidos. Estas son las letras que corresponden a nuestras notas en orden. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si y Do. De Do a Re siempre hay un tono. De Re a Mi siempre hay un tono. De Mi a Fa siempre hay medio tono. De Fa a Sol siempre hay un tono. De Sol a La siempre hay un tono. De La a Si siempre hay un tono. De Si a Do siempre hay medio tono. Con base a esta estructura, tono, tono, medio, uno, 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 medio, debemos construir todas nuestras escalas. La siguiente escala, la segunda escala que vimos, posee una alteración. Y vamos a ver de dónde proviene. Nuestra siguiente escala era la de Sol. Sol, Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa y Sol. Entonces analicemos. De Sol a La hay un tono. De La a Si hay un tono. Bien. De Si a Do hay medio tono. Vamos exactamente bien. De Do a Re hay un tono. De Re a Mi hay un tono. Pero de Mi a Fa hay medio tono. Debemos convertirlo en un tono. Entonces para eso agregamos un sostenido. De manera que de Mi a Fa sostenido nos queda un tono. Y de Fa sostenido a Sol nos queda medio tono. Y de esta forma encontramos nuestra estructura como en la parte de arriba. La siguiente escala posee dos alteraciones. Y es círculo de quintas. Un, dos, tres, cuatro, cinco, Re. Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do y Re. De Re a Mi hay un tono. De Mi a Fa sostenido porque ya viene con ese Fa sostenido hay un tono. De Fa sostenido a Sol hay medio tono. De Sol a La hay un tono. De La a Si hay un tono. Pero de Si a Do hay medio tono. Entonces debemos poner un sostenido al Do. De esta forma nos queda un tono de Si a Do sostenido. Y de Do sostenido a Re nos queda medio tono. La misma estructura. Uno, uno, medio, uno, 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 medio. En nuestra siguiente escala entonces. Un, dos, tres, cuatro, cinco. La, Si, Do sostenido, Re, Mi, Fa sostenido, Sol, La. De La a Si tenemos un tono. De Si a Do sostenido tenemos un tono. De Do sostenido a Re tenemos medio tono. De Re a Mi tenemos un tono. De Mi a Fa sostenido tenemos un tono. Pero de Fa sostenido a Sol hay medio tono. Y necesitamos un tono. Entonces hacemos un sostenido generando uno y medio. De esta manera podemos llegar a la conclusión de que el séptimo grado de la tonalidad siempre va a estar sostenido para lograr la estructura de la escala mayor. Tono, tono, medio, uno, 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 medio. Muy bien. ¿Qué sigue? La, Si, Do, Re, Mi. Estas ya las hemos visto en el piano. Ahora vamos a una que no hemos visto pero la vamos a ver primero teóricamente. Mi. Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Re y Mi. De Mi a Fa generalmente siempre hay medio tono. Entonces si le pongo un sostenido va a haber uno. De Fa sostenido a Sol siempre va a haber medio. Entonces si le pongo un sostenido voy a tener uno. De Sol sostenido a La hay medio. De La a Si siempre va a haber uno. De Si a Do siempre va a haber medio. Entonces sostengo el Do sostenido, uno. De Do sostenido a Re hay medio y necesito uno. Entonces séptimo grado de la tonalidad siempre agrego un sostenido al séptimo grado de la tonalidad. De esta forma logro nuevamente nuestra estructura uno, uno, medio, uno, 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 medio. ¿Entendido? Muy bien. Última escala de las más usadas en nuestras armonías principales. De Si a Do hay medio y necesito uno. Do sostenido, uno. De Do sostenido a Re hay medio y necesito uno. Re sostenido, uno. De Re sostenido a Mi hay medio. De Mi a Fa hay medio, necesito uno. De Fa sostenido a Sol hay medio, necesito uno. Y el séptimo grado siempre lo vamos a sostener generando así uno y medio. Muy bien. Esta es nuestra explicación teórica de lo que vamos a ver a continuación en nuestra clase de piano. Considerando nuestra clase teórica anterior, vamos ahora sí a nuestras teclas y a nuestra tonalidad Mi. Estamos de Mi a Mi, donde poseemos las alteraciones Fa, Do, Sol, Re, La. Fa, Do, Sol, Re, La. Tenemos cinco alteraciones. Entonces, acompáñenme por favor. Empezamos con Mi, Fa sostenido, Sol sostenido, La, Si, Do sostenido, Re sostenido, Mi. Re sostenido, Do sostenido, Si, La, Sol sostenido, Fa sostenido, Mi. Mano derecha. Seguimos entonces con los acordes que se generan de nuestra tonalidad Mi. Su primer acorde Mi mayor entonces lo hacemos de la siguiente manera. Octava en Mi, Sol sostenido, Si, Mi. Primer grado o tónica de nuestra escala Mi mayor, que posee Fa sostenido, Fa, Do, Sol, Re. Cuatro sostenido. El siguiente acorde se genera entonces Mi, Fa sostenido, Fa sostenido. El segundo acorde de nuestra escala siempre va a ser menor y eso lo vamos a analizar en nuestra próxima clase teórica. Fa, Fa, La, Do, Fa sostenido, 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 Fa sosten Nuestro siguiente acorde se genera entonces Mi, Fa, Sol, tenemos Sol sostenido, Sol, Si, Re sostenido, Sol, Si, Re sostenido, Sol sostenido. Nuestro siguiente acorde es un La mayor, La, Do y Mi, nuestros acordes se componen siempre de primero, tercero y quinto grado, en el primer grado está La, Do, Mi, La, Si, Do, Re, Mi, La, Do, Mi, La, Do, Mi serían los tres grados de La, en este caso el Do está sostenido generando así un La mayor que más adelante analizamos por qué es mayor y por qué es menor, La, Do sostenido, Mi, La, Do sostenido, Mi, La, hacemos entonces La en octava, Do sostenido, Mi, La, En el quinto grado siempre se genera un acorde mayor Mi, Fa, Sol, La, Si, quinto grado de Mi, nuestro acorde Si mayor se compone de la nota Si, Re sostenido, Fa sostenido, Si, Re, Fa, Si, Si, Re, Fa, Si, Si, octava, Re sostenido, Fa sostenido, Si, Sigue Do y nuestro Do está sostenido, Do sostenido, Do, Mi, Sol, Do, Mi, Sol sostenido, Nuestro Sol está sostenido y nuestro Mi es natural, entonces Do generando un Do sostenido menor que después vamos a ver por qué Do sostenido, Mi, Sol sostenido, Do sostenido En el séptimo grado tenemos Re sostenido y generalmente el acorde del séptimo grado siempre es un acorde menor 7 bemol 5 Re sostenido, Fa sostenido, La, Re sostenido, Quinta disminuida La 4 alteraciones en nuestra armadura de clave Muchas gracias a Azotev Televisión por esta oportunidad tan grande de presentarnos ante ustedes Casa de la Cultura de Vegachí Antioquia Alcaldía de Vegachí Que tengan una feliz tarde y nos vemos en la próxima clase Mil bendiciones a todos, muchas gracias